Efesios 2 5 menciona que, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, por otra parte, el apóstol Pablo menciona lo siguiente en Romanos 1 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ahora bien. Somos salvos por fe, o por gracia. La mayoría del tiempo nos han dicho que somos salvos por la fe. Sin embargo, la Biblia señala una diferencia. Menciona que somos justificados por la fe pero que somos salvos por la gracia. Efesios 2 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, si quieres que esto quede aún más claro. Y saber la diferencia. Entre salvación y justificación. Te invito a suscribirte, para que conozcas como es que Dios te salva, y te justifica. Y que es lo que significa cada concepto. Comparte para que más gente se suscriba y pueda conocer lo maravilloso del plan de salvación. Dios te bendiga siempre.